Vale, vamos a calmarnos, vamos a intentar tratar este vídeo con tranquilidad, sin gritos, sin insultos. No quiero empezar cagándome en los muertos de Ubisoft, ¿vale? Hasta que se confirme la noticia. Y es que ha salido en Twitter la información de que Ubisoft ha cerrado Ubisoft Montpellier. Básicamente el estudio que desarrolló Perdiopresa de los Crown, que no solamente es uno de los mejores juegos de este año, sino que es su mejor juego desde seguramente Rayman Legends. Han pasado 11-12 de aquel, que es una obra maestra del plataforma 2D, y en este caso Perdiopresa es seguramente el mejor Metroidvania moderno, junto con Hollow Knight y Ender Lilies. Un juego extraordinario, con una cantidad de contenido abrumadora, con un DLC que costó 5€ y es buenísimo, y en teoría su estudio ha sido desmantelado. Como digo, es en teoría. No obstante, hay cosas que no están comentándose de la noticia y que tienen que ver con el propio equipo de desarrollo, que lleva varios días en huelga para mejorar salarios y para pelear por el tema del teletrabajo. Vamos a verlo ahora mismo, ¿vale? Porque hay información que, como digo, no se ha comentado en ninguna parte. He estado revisando a ver qué pasaba. He mirado LinkedIn, a ver si había alguna persona que decía que estaba ya fuera del estudio. Vamos a ver cositas y vamos a intentar analizar la situación de por qué cerrar Montpellier sería un error, que creo que es evidente. Sino que además también quiero, como digo, calmar un poquito las aguas o intentar no cabrearme, que la verdad no me apetece un martes, ¿vale? Por la tarde. La información viene, como digo, de un canal de YouTube de un streamer francés, ¿vale? Un periodista francés llamado Gautot, en un podcast que tiene, ha dicho lo siguiente, ¿vale? En teoría, el futuro del juego de Prince of Persia de los Crown estaba decidido semanas después del lanzamiento. Iban a sacar el DLC, ¿vale? Y elementos cosméticos, trajas en este caso. Y después de esto, el soporte para el juego estaría terminado. Aparentemente, además, el equipo de desarrollo del juego, el equipo principal, el núcleo, había intentado trabajar para permitirles hacer más expansiones o una secuela, ¿vale? En teoría, la gente del top de Ubisoft, los mandamases de Ubisoft, habrían negado la producción de la secuela para no calibalizar las ventas del juego a largo plazo. Es decir, no iban a hacer una secuela de The Lost Crown para que durante varios años el juego fuera vendiendo poco a poco, gradualmente, hasta convertirse en un superventas. Esto es algo habitual en la industria, pero en este caso, pues bueno, el cierre del estudio por esto sería bastante estúpido. Honestamente, porque la calidad del mismo está fuera de toda duda. Y si no vendió bien, fue porque tuvieron muy malas decisiones. Para empezar, sacar el juego a 50 o 60 euros solamente en la Epic Store. Eso es de ser putísimos anormales. No sacarlo en Steam, que es la plataforma principal de los Metroidvania, por antonomasia, y sacarlo meses más tarde. Esto, entre otras cosas. Y como digo, sacarlo a 50 pavos en PlayStation, Xbox y demás, cuando es un juego que hubiera salido mucho mejor a 30 o 40 euritos, y seguramente hubiera vendido mejor. El juego estaba en Ubisoft Plus, pero nunca lo promocionaron como tal. Entonces, había errores de diseño o errores de marketing que llevaron a que el juego vendiese menos de lo que debería. También, evidentemente, la mala imagen de Ubisoft en los últimos años no ha ayudado. Nadie iba a crearse que un Prince of Persia iba a ser la puta polla después de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos. Sumado al hecho de que se anunció y se lanzó a dos o tres meses de la salida de Rogue Prince of Persia. Otro juego de la saga, en este caso un Rocklight de la gente de Death Cells, que ha sido un absurdo fracaso porque dura una hora el contenido que tiene y no se ha actualizado desde entonces. En fin, es una suma de cosas que han llevado a que, en teoría, voy a mantener todavía la calma hasta que se anuncie esto, que me cagaré en los putos muertos de Ubisoft, porque no está confirmado. ¿Vale? Hace 12 días, Ubisoft Montpellier, en su cuenta de Twitter, publicó la siguiente imagen que tenéis en pantalla. ¿Vale? Del príncipe junto con Rayman. Esto fue para celebrar el 30 aniversario de la fundación del estudio. El 30 aniversario, ¿vale? Hace 12 días, menos de dos semanas. Y aquí tenemos las acciones de Ubisoft de este año. Como todos sabéis, han estado en caída constante, ha sido una sangría de la puta hostia. Habían conseguido remontar en el último mes un poquitín, la verdad, un poquito, pero si vamos a últimos seis meses y si vamos al año, pues vemos que está todo en rojo porque se han pegado tremenda puta hostia, ¿vale? Han ido muy mal a nivel de acciones. Llevan cinco años en rojo, como veis. Así que, en fin. Y aquí tenemos, como digo, la información que no está comentándose en ninguna parte. Imagino que porque no interesa o porque simplemente no han intentado buscar nada, ¿vale? Esto es France Africa Media, ¿vale? Un medio de comunicación, entiendo. Y aquí tenemos la información, ¿vale? Huelga de Ubisoft Montpellier en torno al teletrabajo y los salarios. Unas 50 personas, más o menos del estudio en Montpellier de la empresa de videojuegos Ubisoft, se movilizaron el martes para una huelga de tres días. Después del anuncio del grupo a mediados de septiembre de imponer al menos tres días de presencia de la oficina por semana, ¿vale? Esto por un lado. No pongo el este porque está en francés y yo puedo llegar a entender un poquito cuando lo leo, pero por listening no entiendo cuando hablan los franceses, ¿vale? Lo siento. Aquí tenemos a mi colega Matisse, ¿vale? Del que hablaremos en un ratito. Pero bueno, tenemos aquí la información de varias personas que evidentemente explican la situación, ¿vale? El martes 15 de octubre los empleados de Ubisoft iniciaban una huelga de tres días vinculada a diversas cuestiones relativas a la nueva política de la empresa. Si se destaca el cambio en el régimen de trabajo, es la falta de diálogo de sistémico lo que hace reaccionar a los empleados. Tenemos a Clement Montegonink, delegado sindical, papapapa, que habla de el valor de la empresa, son sus empleados. Tenemos también a una persona llamada Florian, que dice que los directivos hacen oídos sordos al tema de mejoras salariales y el tema de la no imposición de los tres días de trabajo obligatorio en oficina. Hasta ahora estaban puertas de trabajo, por lo que yo entiendo, ¿vale? Y Matisse, que dice lo siguiente. La situación es grave porque algunos empleados, tras mudarse o adaptar su vida a esta flexibilidad, ¿vale? Una flexibilidad basada en trabajar desde tu casa, podría incluso verse obligados a abandonar la empresa. Matisse, que es un pana que va con un side aquí en la cabecita, con lo cual le bancamos a tope, tiene un perfil en LinkedIn, Matisse, por favor, ahora vamos contigo, ¿vale? Tiene un perfil en LinkedIn en el que pone que trabaja en Ubisoft Montpellier, ¿vale? He estado mirando por curiosidad, si ponía ahí algo así que había trabajado o acabado su trabajo, lo que sea, por si era un empleado, digamos, que ya no estaba en el estudio. Supuestamente sigue estando en el estudio, ¿vale? Pone desde mayo 22 hasta la actualidad, lleva dos años y seis meses, pero esto pasa si estás sin loguear en LinkedIn. Si tú te logueas en LinkedIn, pone que Matisse está open for work, o sea, que está buscando trabajo, básicamente, lo cual puede ser, o que quiere un segundo trabajo para ganar más dinero, que es perfectamente lícito, o que directamente ya no está trabajando. Lamentablemente no pone, ¿vale? Cuando actualizó su perfil. Sí que pone que sigue en trabajo de forma indefinida en Ubisoft Montpellier. Esto, evidentemente, habrá que esperar para confirmarlo. He mandado, por cierto, dos o tres mensajes por LinkedIn. Nunca lo uso, pero bueno, tengo la cuenta desde hace años, pues he mandado mensajes a la gente de Ubisoft Montpellier a ver si pueden aclarar la situación. Varias personas que trabajan en el estudio, a ver si, por suerte, nos dan un desventido o un confirmado. Esperemos que sea lo primero, que sea falso, que no se haya desmantelado Ubisoft Montpellier y que, a lo sumo, hayan desmontado el equipo que hizo el Lost Crown, que sería una estupidez grande, pero si el estudio sigue vivo y sigue mantiéndose el resto del equipo, pues bueno, imagino que pueden reubicar a los trabajadores o lo que sea, ¿vale? Os preguntaréis, ¿qué ha hecho Montpellier? ¿Por qué sería una pérdida lamentable, profundamente, absurda para la industria? Pues Montpellier empezó con Michel Ancel, fundándolo y creando o dirigiendo el primer Rayman. Desde entonces han trabajado en los mejores juegos de la compañía. Y diréis, bueno, ¿qué es lo que los mejores son Assassin's Creed? Porque, vale, para mí, ¿vale? En los para mí mejores juegos de la compañía. La saga Rayman, ¿vale? Rayman 1, Rayman 2, Rayman 3, Billion, Good and Evil. También el juego de King Kong de Peter Jackson, digido por Michel Ancel, que en su versión para 360 y demás era muy, pero que muy buen juego. Incluso el de móviles, The Game Loft, era muy bueno. También, evidentemente, Ghost Recon. Luego habían trabajado en productos de forma, digamos, en forma de apoyo, ¿vale? Como pasó con el Ghost Recon Advanced Warfare Time o alguno más como, yo que sé, alguna cosita por aquí. Como aquí, de hecho, no lo marca. Pero habían trabajado últimamente en Assassin's Creed Mirage y también en el Raider Republic, ¿vale? Pero bueno, como veis, los juegos son bastante, o sea, los más atípicos del estudio, básicamente. Valiant Hearts, la secuela que salió directamente en Netflix. Y que nadie se enteró de que salió, por cierto, otra decisión lamentable por parte de Ubisoft, no anunciar que este juego existía, que salió más tarde, hace meses, en Steam, consolas y demás, pero salió originalmente exclusivamente en Netflix, ¿vale? Pues hicieron el Valiant Hearts del año pasado y el de 2014. Aparte han currado en Rayman Legends, Rayman Origins, From Dust, que es un juego bastante curioso de Ubisoft, de gestión, estrategia... En fin, el estudio, como veis, que lleva también trabajando años en Beyond Good and Evil 2 y para mí es una pérdida absoluta y profundamente terrible en caso de confirmarse. Ojalá en las próximas horas, días, se diga, no hemos echado a gente del estudio, estamos reubicando, estamos... Espero, de verdad, que esto sea únicamente una desinformación y no sea algo real, porque si no, de verdad, me cagaría en los putísimos juegos de Ubisoft bastante. Sea como sea, mi recomendación absoluta es que juguéis al puto de los Crown. Es un juego excelente, un método de manera formidable, lo tenéis en Ubisoft Plus, jugadlo, porque vale muchísimo la pena. A la espera de saber si el estudio sigue activo, ha sido desmantelado o no, mi recomendación es la calma hasta la confirmación y de verdad, jugad a este maravilloso juego porque es una absoluta barbaridad. En fin, como digo, este vídeo es desde la calma. Por dentro me rabia, por dentro tengo un fuego que quiere soltar exabruptos, pero hasta la confirmación oficial voy a mantener la calma. Nos vemos muy pronto con más. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Gracias por ver el video